El llamado es a todas las militancias, estructuras del VCH, CLP, a participar este 19 de abril en las postulaciones rumbo a la candidatura o a las elecciones a la Asamblea Nacional donde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro llevando el legado del comandante Chávez asumieron que la juventud y las mujeres estén al frente de estas elecciones, de estas contiendas a la Asamblea Nacional donde Chávez nos nombró como generación de oro y hoy por hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela más que abocarse a las postulaciones, estamos en todos los espacios movilizando y estructurando a la juventud, organizando la juventud estuvimos pues en varias actividades, jornadas integrales, deportivas, culturales estuvimos abocados también a la recolección de firmas en casa por casa y así estamos